Donde otros temen defender tu nombre Estaré Señor para contar tu gloria Y si en la guerra sufre mi hermano el hombre Les anunciaré a todos tu victoria Cristo, yo soy tu guerrero Quiero dar la vida por tu amor Con firmeza y con valor Cristo, tú eres mi valoarte No hay batalla que pueda perder Pues conmigo siempre está Y donde la duda se transforme en miedo Les invitaré a confiarse en tus manos Y si la castidad del corazón temblara Me volveré a ti, mi fuerza y mi batalla Cristo, yo soy tu guerrero Quiero dar la vida por tu amor Con firmeza y con valor Cristo, tú eres mi valoarte No hay batalla que pueda perder Pues conmigo siempre está Contigo a tu lado nada me derrota Tengo la confianza pues no me abandonas Tú me estás llamando, me pides firmeza Y eres fortaleza si sigo luchando Cristo, yo soy tu guerrero Cristo, yo soy tu guerrero Quiero dar la vida por tu amor Con firmeza y con valor Cristo, tú eres mi valoarte No hay batalla que pueda perder Pues conmigo siempre está Cristo, yo soy tu guerrero Quiero dar la vida por tu amor Con firmeza y con valor Cristo, tú eres mi valoarte No hay batalla que pueda perder Pues conmigo siempre está No hay batalla que pueda perder No hay batalla que pueda perder